Volvemos con Julio Ahumada. Esta imagen, yo acá no la había visto en nuestro país. Ah, un saco lleno de billetes. Parte de una robo que nos cuenta Julio Ahumada. Adelante Julio, ¿dónde fue esto? ¿Qué pasó? ¿Qué tal Gonzalo? Natacha, muy buenos días. Así es, un saco de los muchos robados por estos delincuentes en la comuna de Pudahuel, en calle Corona Sueca. Esto ocurre cerca de las 20 horas, así mencionaba personal de carabineros. Ellos estaban realizando patrullajes por esta calle, Corona Sueca, como yo les mencionaba, y se prescatan de al menos seis delincuentes que han ingresado hasta un local que funciona con distintas máquinas de tragamonedas y habían robado cerca de 10 millones de pesos, intimidando a las víctimas y al dueño con armas de fuego. Es ahí donde inmediatamente comienza un seguimiento. Esta persecución que recorre distintas autopistas del sector norte de la capital, principalmente lo que es la costanera norte. Y las imágenes justamente que veíamos de este saco de billetes que han lanzado en plan autopista ocurre en el sector de la salida Santa María. Cuando estaban siendo persiguidos por efectivos policiales, estos delincuentes lanzan parte del botín para así distraer a personal policial. Carabineros justamente se detiene, corta el tránsito por completo, en plena hora punta, las tres pistas para finalmente evitar que este dinero saliera volando por las corrientes de viento, el tránsito de vehículos y así se recuperara parte del botín sustraído en este violento robo con intimidación. Aún no se ha entregado la cifra oficial del dinero recuperado por personal de carabineros. Es de estos 10 millones, así informado a la víctima, que fueron sustraídos en horas de la tarde. Pero esta persecución continuó y llegó hasta el túnel Costanera, donde finalmente se logra la detención de estas seis personas. Cinco de nacionalidad peruana y un menor chileno de 17 años, que iban a pasar a control de detención durante las próximas horas por este robo con intimidación. Además de que se encontraron distintos elementos al interior del vehículo en el cual se movilizaban armas de fuego, por supuesto la mochila, donde cargaron gran parte del botín, además justamente de los registros de cámaras de la autopista, donde se ve el momento en el cual lanzan estos sacos de dinero en efectivo en plena persecución y que por supuesto carabineros logró recuperar parte de ellos y que estaba contabilizando justamente el dinero para ver si se recuperó la totalidad de los sustraídos por estos delincuentes. Vamos a escuchar las declaraciones que entregó personal de carabineros luego de esta extensa persecución que termina con seis detenidos, uno de ellos, un menor de 17 años. Los sujetos a la altura de la salida Domingo Santa María comienzan a arrojar los bolsos con las especies que habían sustraído desde este local, el cual contenía dinero en efectivo, el cual queda arrojado por la autopista Costanera Norte, realizando un seguimiento hasta el ingreso del túnel de la Costanera donde logran la detención de seis sujetos.